Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Y por segunda ocasión, Servando Gómez Martínez, alias Datuta, se reservó su derecho a declarar y solicitó la duplicidad del término constitucional de 72 a 144 horas. Dicho plazo vence el próximo jueves 12 de marzo a las 11 de la mañana. Servando Gómez Martínez fue consignado ante un juez federal por su probable responsabilidad en la Comisión del Delito de Delincuencia Organizada. Y le recuerdo que el día de hoy, en Semanal 28, a la medianoche, tendremos un programa especial de la caída de la tuta. No se lo pierda.